Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic te mostramos cómo ver historial de búsqueda en TikTok. La primera opción para ver nuestras búsquedas recientes es pulsando sobre la lupa de búsqueda. Ahí podremos ver qué hemos buscado recientemente. También podemos consultar el historial completo. Para ello, iremos a nuestro perfil y pulsamos en las tres líneas superiores. Tras ello, pulsamos en Ajustes y Privacidad. A continuación, pulsaremos en Centro de Actividades y después en Historial de Búsqueda. Por último, podremos ver nuestras búsquedas y si queremos eliminaremos aquellas que queramos seleccionándolas. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!